Si estás mirando esto es que te interesan las personas, está clarísimo. Y la comunicación es la base de las relaciones interpersonales, incluso de las relaciones con uno mismo. La comunicación emocional lo que hace es poner a tu disposición toda una serie de recursos para que puedas entender cómo hablar con unos y cómo hablar con otros, cómo poder llegar a focalizar una conversación y que vaya mucho más allá del mensaje que simplemente le quieres decir. Gracias por ver el video.